Buenos días Ademas queria Compartir con ustedes algo que encontre en Google Maps Lo pueden hacer de celular Escriban en su teléfono Jacksonville Texas En su teléfono Android O computadora con el Google Maps Y cuando Desaparezca si Jacksonville Váyanse a modo Para ver la calle Y Cuando estén en modo calle Miren hacia el cielo Y se van a sorprender lo que van a ver Lo que encontre Miren Es un OVNI Es una nave Yo no lo cree No es Photoshop Estas imágenes son tomadas por Google Pero yo pienso que no se dieron cuenta En cuanto se den cuenta Van a bloquear esta imagen O la van a quitar Anoche Estaba yo buscando Este tipo de cosas Y esto fue lo que me encontre Solo miren Solo miren en el cielo Y lo van a encontrar aquí arriba Miren Miren Busquen en el cielo Y ahí va a estar Se puede ver claramente Como 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 es este Una nave Un UFO Un OVNI Como lo quieran decir Esto está en Google Maps Se los repito No es creado No es Photoshop No nada Ustedes mismos lo pueden buscar Solo pongo en la palabra La palabra La palabra Jackson Bile Texas Y Y ya después Cuando les aparezca Vayan a modo Para ver la calle Y ya ahí lo van a ver Solo Busquen en el cielo Y lo van a encontrar Esto lo pueden hacer de su Android De su iPhone De su computadora Siempre Cuando abriendo Que abran Sus Google Maps Bueno Esto es todo Lo que encontré Solo lo quería compartir con ustedes Bueno Nos vemos Buen día Bye